Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy soy Diego Preto, noticia importante ya que Battlefield 3, su servicio de Battlelock, ha sido hackeado este fin de semana pero según han dicho no hay datos comprometidos, el ataque ha sido de perfil bajo y aparentemente se limitó a una broma en una de las encuestas de la web Dice y Electronic Arts han anunciado que este fin de semana el servicio Battlelock, empleando en la serie Battlefield a modo de herramienta de matchmaking, ha sido atacado por un hacker según parece la respuesta ha sido rápida y no ha habido ninguna brecha de información, ni hay datos o contraseñas comprometidas durante el ataque Se asegura que la compañía norteamericana, perdón, emitirá un comunicado oficial explicando la situación de este hackeo cuyo efecto más notorio ha sido la manipulación de una encuesta sobre la alfa de Battlefield 4 donde la última alternativa mencionaba una felación, ya ves Así que ya sabéis chicos, Battlefield 3 ha sido hackeado Battlelock de nuevo, lamentablemente y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, qué comunicado oficial dais o Electronic Arts al respecto y bueno, ya sabéis, comprobar vuestras cuentas, cambiar las contraseñas como siempre, recomiendo y like y favoritos y nos vemos en la siguiente noticia chicos, hasta la próxima